¿Has hecho un tiro? Y hay que reconocer que me rompiste la madre. ¿Le vas a hacer un tiro? Tú y yo nos vamos a echar un tiro. Acá, hay mucha verga y le vas a tocar, cabrón Porque un vergazo mío, no la cagas. Me vas a mearren con tu puta madre. Mi neta te lo digo, ¿sabes qué, güey? Chinga tu madre. Rechinga tu madre. Yo voy a romper la madre. Tú y yo no voy a romper la madre. Y te lo juro, güey. Ya, tranquilo, tranquilo. Quiero que me metas en un pinche temprano. Aquí ya está. Yo estoy dejando todo aquí. Acá se va a cagar con tu puta madre. Me pusiste una vergüenza abajo. Y chingas a tu madre porque aquí no estoy yo, eh. Acá está, eh. Acá está. A ver, ¿en mi esposa o qué pedo? No es esposa. Todo eso que está hablando debe estar grabando, güey. No, por eso. Mi esposa, eh. Mi esposa, eh. Mi esposa, eh. No, no, a la verga. Este güey me rompe la madre. Me puse una vergüenza. Por eso. Mi esposa, güey. Mi esposa. Para que veas quién soy yo, güey. Esposa, güey. Esposa, güey. Esposa, güey. No te esposa. Tú me vas a esposa. Y tú me vas a esposar. Me pusieron la madre abajo, ¿no? Me arreglícen en el coño abajo, ¿no? Puto, no. Tú eres un pendejo. Tú no eres el secretario privado. No te esposa. No te esposa. No te esposa. No te esposa. Acá está mi hermano. Y vamos a la tierra, la más que cuando me quita la chica y se el pedo, voy a venir y va aquí el chico, tú y yo, a romperse la madre con tu puta madre, y contigo, bueno, acá están, acá están, espósame, 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 espósame. Porque te va a romper tu puta madre, espósame, no, no, ¿qué pedo? ¿Ustedes firmaron? Me quedaron, espósame, 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 espósame. ¿Estoy detenido? A ver, ¿estoy detenido o no estoy detenido? No, no. ¿Quién me dijo que está yo detenido? A ver, mi hijo, me dijo que está yo detenido. Me puse una conductivizar la camioneta. ¿A ver, entonces? ¿Estoy detenido o no estoy detenido? No, me puse. Ah, claro. ¿Estoy detenido o no estoy detenido? No, me puse. 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 porque se ponía, rompió la madre arriba de la camioneta pero yo lo sé No, sí, un cintiro, echamos un cintiro poco aquí en la camioneta, aquí arriba, el patio poco tu y yo me rompí esa la madre, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver traigo y olvide, no mames a ver, este pendejo me puso una derrisa arriba de la camioneta con este pendejo de mierda Este pinche chaparro de mierda ¿sabes todo qué? Yo le dije, soy yo el secretario privado, lo voy a hacer, no mames Le dije, no, chira a tu madre y me les dieron, no, 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 no. no dice que eres una verga dijo, no dice que eres una verga yo dije, a ver chica tu madre, no dice que eres una verga no dice que eres una verga que dice que, cabrón, que vas a romper la madre no eres una verga te convoco, cabrón vamos a chas un chico tú y yo de afuera, güey chino, güey, si el pedro, tú y yo vamos a romper la madre y yo de afuera, güey te romper la madre, chino, no? me pateaste le puleaste arreglo chica tu madre, con tu puta madre vamos a hacer un tiro ¿no? vamos a hacer un tiro te convoco, si te va ahí a ese wra váseme si te envoques te convoques, lo veas se envoques te convoques várenys llorito de señores llorito de señores ¿Qué es lo que se llama? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Tú me hiciste de menos, me hiciste de la madre, ¿no? No, 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 no me digas a mí, ya me cargas más. ¿Por qué te haces pendejo, güey? Sigan a tomar, güey. Se dice pendejo de mierda, güey. También, te lo sé. Te estoy invitando a ese barro, está la mata, güey. No sé si quiero que yo, güey. Oye, güey. Oye, güey. Oye, sin pedo, nadie se mete, güey. Oye, no sé lo que pasa nada, güey. Me rompiste a la cara, güey. No sé si, güey. No sé si, güey. No te metas, cabrón, no te metas. No es tu pedo, güey. No es tu pedo, pendejo. No te metas, güey. No es tu pedo. Eso es un tiro, güey. ¿Qué dice? No te metas, cabrón, no te metas, cabrón. No te metas. No te metas. No te metas, cabrón. No te metas, güey. de todas las cosas que voy a ir a la situación nada más ¿por qué no me llegas a la persona? ¿por qué no llaman a la derecha? ¿por qué no llaman a la derecha? ¿por qué no llaman a la derecha? voy a ser el comandante voy a ser el comandante voy a ser el comandante y soy el próximo comandante voy a ser el comandante Me importa que hay algún modo de ser de lo largo. Me importa que hay algún modo de ser de lo largo. ¿Puedo hacerlo así? No, nada de. ¿Qué va? No, nada de.